Eh, ya mi Foris conectado, bien, bien hecho este Carlitos Andrés, buenos días, Bobadilla 103, se llama el tema, ya nomás este pongo de mi cosecha y ya después, duro y tupido con las complacencias, ok, esto se llama y nos dice, que crees mamacita, tengo, hambre, hambre de ti. ¿Qué tema? Nomás no lloren, chicao, agarren piedras, pero no lloren, para don Mr. Kelly, para la señora Luzma y también para la señora Dulce Mía. El tema se llama y nos dice, tengo hambre, tengo hambre de ti, para Conchita Cortés también, buenos días, ¿qué va? ¿Cómo dice Peche Foris? ¡Regrésale güey! ¡Aquí va! ¿Cómo dice Foris? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ah, ah, ah! ¡Tambacita! ¡Aquí va! Ay, mi bella doncella, susurrarte al oído, junto a Carlitos, Carlitos Andrés, su Bobadilla 103, va! Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, de tocarte a mi mar, de besarte y hacerte feliz. Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti, de tocarte a mi mar, de besarte y hacerte feliz. Y que tú tenerte en mi cama, chocar pecho a pecho Y que tu sudor recorra todo el cuerpo, matar nuestros deseos Hasta el amanecer, tengo hambre de ti, tengo hambre de ti De tocarte, mimarte, besarte y hacerte feliz Tengo hambre de ti, de tenerte en mi cama Ay no más mamacita, tengo hambre de ti Y se llegó la sensación de los barrios, unido sensación Colombia El amigo Luis, Luis Jesús Cidi Neza Para Moy, un café acompañado, quesadillas y charrón prensado Efectivamente este, Moy, está para la sirena Botería con la sirena, vamos a ver si es buena Para la señora sirena, en Los Ángeles, California Tengo hambre de ti, tengo hambre de ti Tengo hambre de ti, mamacita, ahí va Tengo hambre de ti Llegó mi amigo de Sonido Sonero El sonido que conquista Llegó Pachuquita la Bella Vámonle pinche Pachuquita Que ayer no llegó ¿Puede dar una explicación o qué chingaos? ¡Llegó! ¡Llegó Pachuquita la Bella! ¡Llegó Pachuquita la Bella! ¡Llegó Pachuquita la Bella! El famosísimo Pin-Poll ¡Acaba de llegar! Tengo, tengo ansia Tengo ansia de ti ¿Cómo dices? ¿Dónde te quiero ver? ¿Dónde te quiero tener? Quiero tenerte en mi cama Besarte completa Llenarte de miel Ay, mi bella doncella No sudarte el ruido Ay, qué tema, señores La pachuquita la bella, cómo no Y disfrutando haciendo el amor Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti yo también Y es como suena Para mi amigo Lufa Tomás Y para Pachuquita la bella Y es para mí para la sirena Mi amigo Amoy La producción es Amoy Tengo hambre de ti De tocarte, animarte, besarte Y hacerte feliz Quiero tenerte en mi cama Tocar pecho a pecho Y que tú Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti you too Tengo hambre de ti yo también Sí me traje feliz Tengo hambre de ti yo también Tengo envído keepndote Así me traje feliz Y que tú Quiero tenerte en mi cama Tengo hambre de ti Tengo ganas de ti De tocarte, mimarte, besarte Y también abrazarte Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Cuando estoy contigo y tú te vas Mi cuerpo pide más y más Por eso quédate Tengo hambre de ti Y so mal El sensual De la salsa Te amo Tengo hambre de ti Yo tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Nuestros cuerpos juntos en la cama Haciendo el amor Y apoderarme de ti Y apoderarme de ti Para mi amigo Richie Aguila Para mi amigo Richie Aguila Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti ¿No crees que quieres más? ¿No crees que usted yo ladre y ladre Tengo hambre de ti? Tengo hambre de ti 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 Tengo ganas de ti De tocarte, mimarte, besarte Y también abrazarte Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Cuando estoy contigo Y cuando estoy contigo Y tú te vas Mi cuerpo pide más y más Por eso quédate Tengo hambre de ti Es amar El sensual De la salsa Te amo Tengo hambre de ti Yo tengo hambre de ti Porque de ti Nuestros cuerpos juntos en la cama Haciendo el amor Hoy nomás Como dice Fori Nuestros cuerpos en la cama Haciendo el amor Que rico, 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 rico Se llama Tengo hambre Tengo hambre de ti Sabroso Foris Échale No manches wey Aquí va Y hacerte feliz Para Don Gil Que le encanta que le regrese Me caes Me caes Oh ¿Cómo crees? Esa rola es mía papá Y no te lates al cero Pues que puede hacer Al cero con clases Señora que va Señora que va Hasta que le pinche pipo No te caigas Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Está para mi amigo fantoma Tengo ganas de hacer que la mujer más bella De todo el universo De todo el universo Abrazarte Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti Tengo hambre de ti ¡Tapacita! ¡Ele va! Contigo y tú te vas Mi cuerpo pide más y más Por eso quédate Tengo hambre de ti Y Es amar El sensual De la salsa Mmm FUERIS Diego Lorena De Cali, Colombia Buenos días, Lorena Tengo hambre de ti Nosotros desde Cali, Colombia Viva Lorena Bienvenida, buenos días Tengo hambre de ti Bueno, pues hasta ahí Hasta ahí con el tema de esta mañana 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 Que ole pinche furis No manches No manches A ver Bueno Bueno Pues Continuamos Como les digo Déjenme darle la bienvenida Mi amiga Lorena de Cali, Colombia Y el famosísimo Pimpón Sabó por absentia ¿Veas a conocer esta mañana?